Buen día y bendiciones, hoy en Bochinchando con Filillo TV Show, siguen en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comente y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma, suscribiéndote, aporta a los más necesitados, como los niños que les entregamos mochila con útiles escolares, los hombros adultos, útiles deportivos, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia que Dios pone en nosotros para ayudar a los más necesitados. Bomba, señor director, juego que del Castillo revela la verdadera razón por la que se casó con Aaron Díaz, la actriz mexicana que del Castillo reveló que sintió presión cuando tomó la decisión de contraer matrimonio con el actor Aaron Díaz para complacerlo a él y su familia, a pesar de que ese le mostraba amor y era cariñoso con ella, Aaron es un chico que es un puro amor, puro cariño y simplemente no era para mí, me casé muy presionada ahí y si no me, así no me quería casar, solamente lo hice por darle gusto a su familia, a la mía y a él mismo. Afirmó durante una entrevista con el comunicador Jordi Rosado en YouTube, la actriz de 51 años añadió que ambos tenían diferentes sueños, mientras él deseaba tener hijo, ella había decidido que no quería tenerlo, siendo esta diferencia de la causa de su divorcio. Por eso no es bueno tener una relación como obligada y con situaciones así, yo espero que eso no le haga mucho daño a ella en su relación, porque de verdad, de verdad, ella tenía que empezar un poquito más en esa situación y no hacerlo por la presión de la familia, por la presión de su familia y porque él era muy cariñoso, sino pensar bien las cosas y tomar una decisión antes de tener esa relación, de casarse, haberlo hablado claro, de que no quería tener hijos y él quería, entonces tenían que aclarar todo eso. Pero son de las cosas que suceden y son de la normalidad de hoy en día, todo lo que está sucediendo hoy en día para la persona, eso es muy normal y la gente no quiere entenderlo, pero nosotros aclaramos y le decimos las cosas como son, porque no tenemos vaca sagrada y aclaramos y decimos nuestra opinión, como ustedes pueden dar su opinión de esa situación que ustedes creen que ella tenía que hacer, tenía que hablarlo primeramente antes de casarse. Bien claro, eso de tener hijos y no tener hijos y de que y de no casarse por esa presión, den su opinión, como yo estoy dándole a mí en mi plataforma de Filillo TV Show para que ustedes se mantengan informados de todos los bochinches de la farándula. Bomba, señor director, fuego. Anuel se la deja caer a Don Omar y es algo muy lamentable lo que Anuel dice, lo que lo que podría haber hecho. Escuchen esto y eso le puede traer problema a Anuel. Anuel no se está dando cuenta que eso le puede traer un problema grande en su vida. Oigan esto. Y don Eurlan Bebicho que es un hipócrita que viene y manda un saludo como si cabrón que tú estás mandando saludos, bubolón. Si cuando la última foto que posteé, tú sabes que posteé contigo ese día, que cuando llegamos para donde ti como en 40 carros tiraste un comentario bien raro. Oigan eso. Y nos bajamos bien endemoniados, cabrón. Ese tipo está loco, Anuel. Hay que quitar el teléfono a Anuel. Y el mamón que salió en la canción de Arca roncando. Tú sabes que antes que nos cabrón, tan pronto nos bajamos los carros. Hay que quitar el teléfono, no se entiendo. Eso puede ser un problema feo. Porque él está hablando ahí de situaciones difíciles. Y te metiéramos hasta con los mismos carros tuyos allí, cabrón. Son cosas que no entiendo. Posiblemente te íbamos a coger el cactus con una puerta del porche ese tuyo. Pero él tiene que pensar mal. Tú sabes, brother, que cuando nosotros nos encabronamos, brother... Eso es lo que dijo Anuel AA, dejándole dicho a Don Omar, porque Don Omar lo que hizo fue darle un consejo muy bueno. Que no sé por qué él cogió ese consejo así y se fue así personal con esa situación. Yo lo mejor que le digo a él es que busque de Dios. Esas cosas personales y si a guerra no es bueno. Vete a lo musical, porque las cosas se han excedido de control. Y la justicia, la justicia hace su trabajo cuando cosas así suceden. Porque tú estás amenazando poco a poco ahí. Y eso te puede traer problemas a ti y a tu familia. Tú eres un hombre que tiene tus hijos y desean, tus hijos desean que seas feliz. Y tus hijos desean que tú te afuera para que lo cuide, le dé amor, le dé tranquilidad, sea su protector. No oíste en cosas de hablar así como tú hablaste y de esas palabras o cena. Pero nosotros tenemos que dar la información y comprobar a la gente que tenemos los videos y la prueba de que tú lo dijiste. Y ahí está el video donde tú lo dices. No lo digo yo, es el video. Lo que te deseamos es mucha vida, mucha salud para ti, para tu familia. Para tu entorno y todo lo que trabajan contigo. Y espero que reaccionen y no cometa un error. No cometa un error y sigue en tu música como tú lo estás haciendo, que te está yendo súper bien. Ahora, cuando usted quiera comprar la mejor ropa de paca, la mejor ropa de paca, visite allí, Closet. Estamos ubicados en la calle Doctor Ferry, número 112, al lado de la Casa de Azúcar, frente a Chiquicune, en la Romana República Dominicana. Y te puedo comunicar al 829-984-1401. Y usted consigue ropa original y de calidad de paca. También ropa nueva, original y de calidad. Ropa de paca de 50 pesitos en adelante para que te ponga bello y elegante. Ahora, cuando usted quiera comprar cualquier cosa para usted o para el hogar, visite a Osvaldo Variedades. De todo nuevo usado, en la Castón Fernández Línea, número 124, detrás del Chola, frente a Perchola, en la Romana República Dominicana. Y te puede comunicar al 809-235-9131. Y te consigue sábana, cortina, licuadores, tufa, neverita, todo lo que usted desee para usted y para el hogar. Visite a Osvaldo Variedades, de todo nuevo y usado. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! Se agrava la situación de Tecachi y que pague por su error si lo cometió. El abogado de Tecachi, el abogado de Yailín, que también fungió como abogado de Tecachi cuando él tuvo la situación en La Vega. Ahora dice, no debiste tocarla. La advertencia del abogado de Yailín a Tecachi. Ustedes saben que él también fungió como abogado de Tecachi. El abogado de Georgina Lulú, Guillermo Díaz, conocida urbana, Yailín, la más viral, le envió un contundente mensaje a la pareja de esta, Daniel Hernández, poniéndolo en el área de que ella está siendo observada. Daniel Hernández, 69, tú deberás pagar por tus acciones en contra de Georgina Lulú, Guillermo Díaz, Yailín. Ya tenemos conocimiento de todo. Hoy fue suficiente. En él estamos en contacto con la Procuraduría General de la República. Tenemos conocimiento pleno de lo ocurrido en Miami. Escribió en sus redes sociales Toribio. También compartió una historia en su íntegra diciendo que él, Tecachi, cometió una falta grave y que no debió tocarla. Eso lo dice bien claro y tenemos situaciones aquí. Mucha gente comentando de esa situación. No entiendo por qué los hombres siguen poniéndole la mano a las mujeres, a pesar de que sabemos que ella es impulsiva. Y él subió los videos donde ella le daba con palo y tabla, lo amenazaba con cuchillo. Y por eso estuvo, la agarraron detenida en Miami. Porque en este país, no importa que usted sea mujer, aquí se cumplen las leyes. Aquí se cumplen las leyes. Y ella va a tener una situación fea, Tecachi, teniendo la situación que tiene en La Vega. Ahora que se le agregue esta situación, porque se dice. Que a pesar de que ella le dio, él subió su video donde ella le da, ella, hay video por ahí donde él le dice cosas. Y supuestamente él le dio golpe. También, amiga de ella, han subido video que ella se lo llegó a mandar. Y también hay personas que dicen que de su entorno, que él en el cumpleaños. La Piri, tenemos también el video, no le voy a poner eso, pero la Piri también habló de esa situación. Que él subió el cumpleaños de Catrella y le dio un metrallón a Yailin. Es más, yo voy a buscar todo eso, porque yo tengo que delirarme de toda esa situación. Y poner claro todo eso que se dice. Nosotros no podemos tapar el sol como un dedo. Oiga lo que dice la Piri. ¿Sabes qué pasó? En el cumpleaños de Catrella fuimos todos vestidos y todo. Él tiene que pagar por sus hechos, al igual que ella está pagando por el de ella. Aquí yo no tengo vaca sagrada. Se subió al cumpleaños. ¿Y sabes qué dice en el cumpleaños? Él le dio un metrallón a Yailin al frente de todo el mundo. Y su mamá le estaba diciendo a ella, posteándole, me va a matar a mi hija, me la va a matar. Eso dice la Piri. Nosotros no somos que lo decimos. Eso lo está diciendo la Piri. Y tenemos todas las informaciones. Ustedes saben que a los foques, cuando le cae encima una gente, a los foques, le cayó encima y no quiere saber de él, porque él no la dejó cantar. Y le ha puesto su campaña y ha agarrado todo eso que le ha pasado a Yailin. Lo ha mandado a toda la plataforma, pero eso sí, yo lo apoyo de a los foques. Eso sí. Ahora, la vaina que él tiene con él de en mitad y de vaina. Eso sí. Porque ella, si supuestamente la chocó, ella salió desmintiendo esa noticia de que él, de que él la chocó, como dijo la muchacha o el coso. Y ella diciendo que no, que ella no tenía nada. Que eso pasó. Ahora, Tecachi tiene que pagar por su error si se comprueba que fue verdad que le puso la mano a ella. Como ella está pagando por su error aquí, que fue detenida y posiblemente va a tener que pagar fianza y va a tener que presentarse en esa situación. Es un caso que ella tiene ya, porque está en la prueba de los videos donde ella le da con Pablo y eso. Y él dice, en unos videos dice que le engañaron, que Rodrigo, su mano y otra persona la tumbaron con un millón, que el millón de dólares de contrato que consiguió, ellos fue que lo cogieron, que Carlos Martínez también recibió un dinero y querían sacarle más dinero de la cosa de su belleza, de su maquillaje. Nosotros no tenemos vaca sagrada, que le caiga todo el peso de la ley a Yailin por lo que hizo y hasta Tecachi también por lo que hizo. Yailin es mía porque es dominicana, pero yo no apoyo vagamundería. Entonces, en eso que está sucediendo, Jenny Berenice, la procuradora de República Dominicana, se pone en disposición para investigar supuesta agresión de Tecachi a Yailin, porque eso yo también lo digo, supuesta, porque no tengo bidón de él le está dando. La titular de la Dirección General de Persecución de la Procuraduría General de la República, FIGIAR, Jenny Berenice Reynoso, se puso a disposición para investigar las supuestas agresiones físicas que ha recibido la artista Yailin Lamaviral, por parte del cantante Tecachi. La información sobre el interés de la magistrada de llevar el caso la dio a conocer el periodista Ramón Tolentino durante una llamada a los foques radio show donde se notaron pruebas en las que la dominicana denuncia los maltratos recibidos. Eso él tiene que pagarlo si se le comprueba. Yo no tengo vaca sagrada. Ahí yo apoyo a los foques. Ahí sí, porque cuando él hace la cosa bien, yo lo apoyo. Ahora cuando él le cae encima porque él no quiso, yo no lo apoyaba. Y le digo su verdad, que es lo que estaba buscando, su noticia y su cosa. Porque él no le importa más nada que lo vio. Y que haciendo su bulto, ni que llamándola. No, no, no. Esos bultos no. En esto sí te apoyamos. En protegerla. En lo que tú mandaste a hacer, tu seguridad, la gente tuya, a recuperarla. Pero ella ya cometió su error. Se le había llamado a la policía. Está detenida. Y tú estás en eso que apoyamos. Sí. Hay el trabajo para que logren desacarla y alejarla de ella porque ella tiene un temperamento muy malo que es impulsiva. Recuerden que también con Anuel pasaron algunas cosas que no fueron comprobadas porque no hay imagen de que él le daba. Pero siempre se dijo que Anuel le metía el puño porque ella impulsiva y le brincaba. Y hay un video donde ella está sentada con Anuel con la cara como asustada y ella no quiere ni hablar. Y Anuel la tiene ahí en el video en vivo para que la gente creyera como que vaya. Pero con la cara que ella mostraba se sabía que estaba siendo abusada. Ahora, no tenemos pruebas. Supuestamente alegadamente estaba abusada. No podemos confirmar eso de que ella estaba siendo abusada por él. Ahora, lo que sí se dice que afirman que Yalín había sido denunciada por TK a Tecachi por maltrato en República Dominicana pero los policías recibieron dinero para soltarlo. Supuestamente, supuestamente alegadamente dicen ellos, lo están afirmando ellos. Yo no afirmo eso porque yo no tengo pruebas de que ningún policía cogió dinero. Y si fuera así porque su abogado anunció su trabajo y lo metió por eso porque para eso está la justicia. Ahora, lo que yo sí estoy claro es que si él cometió ese error tiene que pagarlo porque yo no tengo vacas sagradas yo lo defiendo cuando tengo que defenderlo. Ella salió en un video diciendo algo muy peligroso como de estafa, como estafador o algo así de muy peligroso porque él está involucrado como en eso. Yalín, son cosas que tú tienes que probar en la justicia. Si él te lleva a la justicia y tú no tienes pruebas tú te vas a joder y no te conviene eso. No digas cosas así. Espera la investigación y ahora que te están investigando a ti ahí tú hablas todo lo que tú tengas y las pruebas que tú tengas. Si es verdad que él te borró los golpes que él te dio yo quiero que él pague por eso porque aunque tú le hagas brincado es lo que tenía que meterte preso como está haciendo y no ponerte la mano. Si es verdad porque yo digo supuestamente que tú le pegaste a él es claro que están los videos donde tú le pegas con una tabla y con un palo y eso y con un cuchillo que tiene en la mano. Ahora los videos donde él te está dando golpes no lo hemos visto. Yo he visto videos donde él te agarra para que tú no le sigas dando y por los celos porque sabemos que tú eres impulsiva y mucha gente lo ha dicho y eso que tú haces con eso, Pablo es porque eres impulsiva. Entonces lo que queremos es que haya paz, tranquilidad. Te deseamos toda la bendición del mundo para ti, para tu bebé, para tu familia, para todo el que trabaja contigo y todo el que ha abusado de ti con eso de dinero como dijo Tekashi espero que se haga a la luz si eso es real o es mentira porque eso es supuestamente eso no es confirmado. Ahora Tekashi salió en un video diciéndole y diciendo que se metan en vivo para él decírselo. Esperamos que se aclare todo eso y como él dice que tú necesitas ayuda si tú necesitas ayuda pero él también necesita ayuda si él te puso la mano que no tenemos prueba de eso pero siempre se ha dicho siempre se ha dicho que a él le gusta como tener la mujer trancada y eso solamente para él ustedes saben que son situaciones que eso no tenemos prueba ahora si él lo cometió yo no me importa quien sea porque yo no tengo que sacrar esta plataforma es para decir lo que está bien y lo que está mal y lo que está mal que la justicia haga su trabajo porque la de Dios también la hará Dios hará su justicia también bendiciones y y Gracias.